Listo, ¿cómo no va a decir? Aquí está al campeón. No, ahí está al tirano que hice. No sé, no sé. No sé, acá se cajoña. Pula, acá va. La alma, ahí tú, acá va. Acá, ahí está. Garí, garí. Cabay. Pula, cabay. Vámonos. Vuelta, vuelta. Ay, pula. Cosí, ¿cómo tu, a punto? Acá, pegaste. Venimos, ponemoslo. Voy, ahí estás lo mismo, todo lo va a decir. ¿No, dito? ¿Pues qué tiene march段 de callos? Sí. Mole, todo lo reújo que tú mismo copas, pero ¿esłó, chegal, arruинг&es, loável la de acá? Sí. ¿In fin de semana? Caliente, ayat aunque la chapa sola es una pequeña hora, No, 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 no. Bien, y se pueden comer. sienes en el campo. Se levantan de las caldas, y se quedan en la estilo. Sienes aquí. Si. Un rato. Dos da todo. Bueno, no, no. Que lo hagas ahí, te va. Sí, echarte. No, te quedan con el… Te quedan con el bolsillo. ¡Vamos, pero es paquete que el ya con la cocuc y regalá! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.